Música Yo truestaré mi gestión Voz de la venta rabia Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo levanto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores Oh, mexicana Me dijo el mar Que yo 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 Que yo